Bueno, por fin estoy con Gonzalo Cardenal en la feria, porque la verdad es que cada vez que nos vemos nos acordamos de las aventuras tan entrañables que hemos vivido gracias a Pulsar. Y las que quedan por vivir. Y las que quedan por venir. Hay mucho contenido de Pulsar que vamos a grabar este año, mucha ilusión. Estoy con él en la feria, cuéntame Gonzalo, te he pedido que eligieras un producto nada más para poder hablar de él. El producto, yo creo, estrella de este año para Pulsar va a ser este binocular, el Merger Duo. Es un binocular que es térmico y nocturno. Con lo cual, cuando vayamos ahora a Turquía, es el que vamos a llevar y podremos ver los jabalizos tan pequeños que cazas tú con el nocturno. Entonces tenemos, como te digo, un canal térmico y un canal nocturno ultrasensible y solo pulsando este botón cambiamos de térmico a nocturno. ¿Qué ventaja esta puerta al tener las dos que no los vía en un mismo? Bueno, el térmico, como sabes, detecta todo perfectamente y al final, si quieres el detalle de lo que estás viendo, el nocturno te lo va a dar. O sea, yo veo un cochino a 400 metros en un sembrado como hicimos el año pasado. Exactamente. Lo veo con el térmico, luego lo cambio a nocturno cuando me acerque y veas efectivamente macho, hembra, hembra. Bueno, y sobre todo el tamaño de los dientes. Así me puedes ganar este año, a lo mejor. Lo voy a intentar otra vez. Hace un poco de trampa, pero bueno. Bueno, chicos, pues esta es la última novedad que ha sacado Pulsar. Esta es la última novedad que ha sacado Pulsar, la presentó en la IWA hace 15 días. ¿Ya está disponible en las tiendas? Ya está disponible en las tiendas. Y si yo, Gonzalo, quiero probarlo de alguna manera, ¿qué hago? Me voy al armero y le digo, oye, sígueme esto, déjame probarlo, déjame verlo y demás. Pero vamos, de todas maneras, nosotros empezaremos, como todos los años, nuestra ruta de presentaciones en todas las armerías, todos los puntos de venta que tenemos en España, para que puedan probarnos solo este aparato, sino toda la gama de productos Pulsar. ¿Y esas reuniones las publicáis en vuestra web, por ejemplo? Esas reuniones las ponemos en nuestra web, las tendrán en Iberaria Go. Para saber la lista de dónde vais a estar, porque si vas a estar en Salamanca, y soy de Salamanca, me acerco a ver hoy que me explique el producto. Perfectamente. Vale, pues enhorabuena. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, sí. En cuanto cruza la calle. Ya te digo. Seguimos.